Bueno, vamos a hacer este ejercicio de selectividad, donde nos dan la función f de x igual a elevado a x por x cuadrado menos x más 1 y nos piden que hagamos primero los límites cuando x tiende a menos infinito y a más infinito vamos a hacer primero el límite cuando x tiende a más infinito más infinito es más infinito porque esto tiende a infinito y esto tiende a infinito infinito por infinito, infinito ahora bien, cuando tenemos que hacer el límite cuando x tiende a menos infinito una técnica es cambiar y hacer el límite cuando x tiende a más infinito cambiándole el signo a la x sería e elevado a menos x, x cuadrado menos x cuadrado queda igual más x más 1 esto sería el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado más x más 1 partido e elevado a x y aquí tenemos que comparar este con este la exponencial crece más rápido que la polinómica por tanto esto va a tender a 0 entonces vamos a ver si está bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver